¡Suscríbete! 15 años, aniversario sumamente especial que tiene que ver con el teatro musical Y si en Córdoba hablamos de teatro musical, inevitablemente damos cuenta del señor Hernán Espinosa Bueno, felices 15 Felices 15, bueno, muchas gracias por la invitación Si para bien o para mal hay que hablar de Hernán cuando hablan de musical Pero bueno, espero que se hagan bien Bueno, son los 15, ¿has previsto el vals? Tengo un vals, ahora tengo que pasar a buscar el vestido, está todo previsto, entro con un cisne blanco Con todo, bueno, 15 años generando propuestas, generando obras que tienen que ver con el teatro musical ¿Un género especial el teatro musical? Totalmente es especial, vos lo sabés también Es un género muy especial porque yo creo que el aunar las tres disciplinas, ¿verdad? De canto, actuación y danza, pero primando la interpretación, ¿no es cierto? No es muy... a ver, hay como un prejuicio también contra el musical Yo creo que tiene que ver con esto de que, y lo entiendo, lo comparto Viste que te dicen, oh, y otra vez empieza a cantar Viste que, ¿por qué? Bueno, ahí estoy yo Bueno, claro Otra vez canto Ah, no, entonces yo me levanto No, ¿cómo? Me levanté, me voy entonces Sí, sí, sí Siempre quise levantarme y irme a un programa ¿Cómo puede ser? No, no, con Simena tuvimos grandes diferencias Sí, sí, sí Como jurado Tuvimos, tenemos y tendremos Siempre tendremos, es más, yo pensé que me iba a hacer la entrevista a Hernán, pero bueno Bueno Aquí estamos Hernán, vení, sentate, no tengo ningún problema No, pero la verdad es muy bueno lo que haces No, bueno, te digo Es muy bueno lo que haces No, pero a ver, tiene que, entra en lo subjetivo también, ¿no es cierto? Y es el gusto, ¿no? Es el gusto y contra eso, y eso está todo ok El tema es cuando entender la dinámica del musical, ¿no es cierto? Que uno busque la naturalidad de la palabra hablada, pasar a la palabra cantada de la forma más natural posible Es decir, que la transición sea armónica, ¿no? Exacto, que la gente no se dé cuenta que están cantando Que de pronto digan, che, no me di cuenta que estaban cantando A nivel mundial tenemos ejemplos de grandes actores como Meryl Streep, Hugh Jackman, Glenn Close Que hacen musicales también ¿Y cómo generas esa transición bien suave? Yo creo que tiene que, la música es lo primordial, la música tiene que empezar a sonar antes La música te envuelve y la música hace mucho más fácil esa transición Porque si vos venís el texto a hablar y de pronto pones play y empieza la canción Es como que te predispone y saltás de un ámbito al otro Si la música empieza, te estoy diciendo muy burdo, ¿no? Si la música empieza antes y el actor empieza a hablar y de pronto empezó a cantar Pero sigue hablando, pero también te empieza a cantar ¿Entendés? Ya está, ya entramos en otro clima Y ahí tenés un buen musical Es decir, el musical te va llevando, ¿no? Te va llevando, te va llevando y de pronto no te das cuenta Y te digo, los actores tienen que estar preparados para, no solamente para un musical Para otro día hacer Hamlet, para otro día hacer Comedia del Arte Por eso te nombraba estos tres actores que sin ser actores de musicales Son actores todoterreno En Argentina tenemos a un Pinti, a un Franchella Ahora Nicolás Cabresta, sino Sugar, junto a Grisela Siciliana Entonces, eso en cuanto a la formación En cuanto al género en particular, también yo lo profeso hace justamente 15 años Por eso el festejo, cuando empecé con Frankenstein Que le agradezco a Juan Adrián Ratti, como siempre, haberme abierto las puertas al Teatro Real Con una propuesta novedosa para Córdoba Porque era música original, vestuario original, más de 30 artistas en escenas Y a mí me impactó mucho cuando vi por primera vez Drácula de Pepe Cibrián Con aquel elenco original, Juan Rodó, Cecilia Milone, Paula Cruz Es decir, esas presentaciones fueron las que te han ido influenciando Ahora, mañana en el Teatro Real, el aniversario de los 15 años ¿Cómo has hecho la recopilación para reflejar de alguna manera todas las producciones en 15 años? Frank, ¿hasta cuál fue la primera? La primera, en 2002, después vino Cumbre Borrascosa, la Ópera Rock Mucho Río y Pocas Nueces, Mayo, Olamour, Mi Banda Sonora, el último Y también ponemos los adelantos de los Work in Progress Que todavía no han llegado a hacer obras porque están ahí los proyectos Como el de Jerónimo por Jerónimo de Cabrera o el de Brochero La idea fue, es un formato de concierto, de antología si se quieren Se hacen una o dos canciones de cada musical Incluidos los números musicales de baile también Porque hay números donde los bailarines tienen relevancia y también están aquí Entonces, aparte con una orquesta de 20 y pico de músicos Más el coro municipal de jóvenes también Hernán, ¿y cómo has hecho para encontrar un punto que una todas estas producciones? ¿No? Que quede algo homogéneo Como homogéneo, yo creo que el estilo es uno particular y lo va haciendo en el camino ¿Verdad? Yo cuando empecé con Frankenstein yo dije Bueno, esto es lo que yo quiero hacer Y sí o sí, quieras o no, por más que sean distintos géneros dentro del musical Porque Frankie tiene sinfónico, pero cumbre otras cosas es opera rock El autor es más ya cero Siempre hay una línea que vos decís, esto es de Hernán Para bien o para mal, no digo que es lo bueno ¿Y cuál es esa línea? Yo creo que yo apunto al sentimiento neto No me olvido nunca que ahí hay un espectador Y si yo veo que ese espectador se emociona Yo creo que ya, ya logré Y se emociona a través de la letra de una canción A través de una música, un cambio de luz A través de una interpretación de un actor Yo creo que ahí apunto siempre Que lo logre o no, esa es otra cuestión Pero donde yo siempre tengo apuntado O la dirección tiene que ver con emocionar al espectador Porque el musical, si me tiene esto Como digo siempre, lo escuché decirlo a un director musical español El musical te ataca por todas las zonas sensibles por las que puede atacar ¿Entendés? Porque a través de la música te llena y te lleva De un modo que el teatro, el texto no te lleva No digo que está mal el teatro de texto, al contrario Pero tiene potencia, el musical potencia Los sentimientos, las emociones Estás todo a flor de piel No es lo mismo escuchar una canción Que termina con un agudo increíble ¿Por qué? Pero justificado Porque el personaje está necesitando cantar Porque ya emocionalmente no puede más con la palabra hablada ¿Me entendés? Esa es la mecánica del musical Claro, utilizar esa herramienta entre comillas Cuando lo meriten, no en cualquier momento Exacto Por eso los buenos musicales Está hecho con el buen encontrar el momento justo para meter la canción ¿Me entendés? No en cualquier momento Yo también soy del prejuicio y hay musicales que digo No, no, acá no porque no es natural Ya naturalmente comienza porque nadie anda por la calle cantando Pero buscar esta transición lo más natural posible Creo que ahí son mis dos ejes Buscar la emoción y la naturalidad Hernán, y trabajando para mañana con 70 artistas en escena 70 artistas que son bien de Córdoba Son todos cordobenses Bien cordobenses Y qué artistas, de primerísima línea No hace falta ir a buscarlos a ningún lado Pero por supuesto, no Aparte he tenido el privilegio de que primero De elenco de los miembros de los elencos originales Que me hayan dicho que sí, estamos en la fiesta Estamos en la gala Y también gente con la que yo no había trabajado previamente Como Luis Lima, gran tenor de Córdoba En una trayectoria increíble internacional Martín Monguzzi para la parte más romántica Él va a tener la parte del musical de Alberto Plaza Que hicimos en Chile nosotros Y también Juan Iñaki para interpretar el Work in Progress de Brochero También, él va a terminar el show Yo creo que contar con ese privilegio de artistas de esa talla Más todos los que me han acompañado a lo largo de estos 15 años La verdad yo soy, me emociona muchísimo Yo siento que tengo la obligación de mostrarle a Córdoba Los artistas que tenemos Hernán, y bueno, estamos en la cuenta regresiva Porque la presentación será mañana Está todo listo ¿Cómo es producir un espectáculo de esta magnitud? Porque estás en todo Estás en el texto, estás en la música, estás en la selección de los artistas Estás en esto que acabas comentando Que todo armonice y todo enganche justo Y mirá, es justamente primero Este show en particular es muy emotivo en ese sentido Porque es volver a desempolvar, ¿no es cierto? Letras o libreto de obras de hace tanto tiempo Y encontrarme con esa gente que lo ha hecho y ahora vuelve a hacerlo Entonces eso fue como el primer, la primera línea, ¿no es cierto? Tener, bueno, tengamos en claro el repertorio A partir de ahí, también es un show particular Porque es una sola vez Una fiesta de 15 uno lo hace una sola vez O sea, no entro en temporada como las otras obras Entonces uno dice, a la vez tanto, tanto trabajo Pero para una sola noche Pero sí, ahí está la magia también La orquesta ensaya también Los bailarines están Los cantantes con el repertorio Ver el vestuario, ver todo Ensamblarlo en una sola noche Pero creo que es el festejo del teatro musical No solo mío personal Es de haber instaurado un género en la ciudad Yo siempre digo, decime que cualquier ciudad Que se preside cosmopolita Tiene que tener en su cartelera Cuando la gente abra el diario Un musical Así lo tienen todas las grandes ciudades del mundo Las grandes capitales lo tienen En Barcelona, en Madrid, en San Pablo Tenés ahora Los Miserables Buenos Aires, ni hablar ¿Por qué no Córdoba? Si cada vez estamos más grandes Y el público está cada vez más proclive A este tipo de propuestas también Bueno, recién hablábamos del prejuicio del público ¿Cuál sería tu invitación? O tu manera de apelar A que mañana vengan Aquellos que tal vez no sean afines A consumir este tipo de espectáculos Yo creo que es el espectáculo justo Para la gente prejuiciosa Para hacer una bisagra Sí, ¿por qué? Porque no está presentado un musical entero Sino que van a tener Como pequeños vistazos De distintos géneros De lo que puede abarcar el musical Porque la gente Obviamente los que aman el musical No van a estar defraudados Pero los Es más, la venta de anticipadas Es impresionante Y a 200 pesos lo hemos puesto Bueno, no, un precio popular Está bueno Pero claro ¿Por qué no? Es una fiesta 200 pesos mañana 200 pesos no es nada Para el real Donde todo empezó hace 15 años Y para la gente que no está acostumbrada al musical Creo que esto es una buena puerta de entrada Para decir Che, pero el musical también tiene este tipo de música Ay, mirá, también tiene esto Me gusta más el baile Oh, me gusta más Creo que este show es justo para eso Porque por la variedad de estilos que va a presentar en una sola noche Y con la calidad de artistas que se van a presentar Yo ya me emociono de pensar que estar ahí en ese escenario Apabullado por tanto talento junto Porque en ese escenario 70 personas brindando su talento de esa forma A mí me emociona muchísimo Y todos cordobeses Y todos cordobeses Es un orgullo total Y para vos particularmente como director Como gestor Como fundador básicamente de lo que es el Teatro Musical en Córdoba ¿Qué significan estos 15 años? ¿Es un balance? ¿Es un momento para seguir generando? Totalmente Totalmente Yo creo que era una forma de festejar Porque yo decía ¿Qué hago? Son los 15 años Desde que estrené Frankenstein En 2002 en el Teatro Entonces yo, bueno Vuelvo con una apuesta Frankenstein Son los 15 años Y dije, no Es el momento Un poquito más viejito el Frankenstein A los 20 lo voy a decir Sí, sí Ya está Mi vida Ya está Cansado por el sitio Pero dije, no Hagamos una antología Repasemos Porque hay nuevas generaciones también Que van a descubrir también Cuál es el trabajo que se viene haciendo en Córdoba Desde hace 15 años También apunto a esos chicos A esas nuevas generaciones que hay Que se están formando en las escuelas de musicales Que hay a rolete por todos lados Y cada vez vienen más preparados Y pero Bajo ninguna manera es parar Al contrario Yo en octubre Yo estoy haciendo las audiciones Para la reforma Que se va a estrenar El año que viene Por los 100 años De la reforma universitaria Ah, muy bien Va a ser ópera rock Un elenco Solamente de varones ¿Por qué? Porque la mujer Lo siento No tenía voz ni voto En la universidad En 1918 Y no la voy a meter solamente En el papel amoroso De la enamorada De Deodoro Roca No, no, no Es una decisión Y me la banco Pero creo que es atractivo Así que no Parar Nunca Si no paré Cuando estuve internado El año pasado Seguimos ahora Bueno Hernán Felicitaciones Por estos 15 años Generando propuestas artísticas De primerísimo nivel Te agradezco Producciones que no debemos envidiarle A ninguna capital internacional Porque lo que se hace en Córdoba Se hace con mucho compromiso Y eso está bueno Porque pensás en el receptor De esto, en el público Todo el tiempo Todo el tiempo Todo el tiempo No puedo concebir un producto Y mirá que hablo de producto Con muchos artistas Se espantan Ante la palabra producto No, yo pienso que es un producto cultural No lo puedo concebir Si no pienso en el receptor Y te agradezco Y hago extensivo A todos los medios Que hace 15 años Hoy he hablado con Betty Molinari También Que me mandó la primer foto Del casting de Frank Que tenía esa Para el diario Porque me han acompañado También a lo largo De estos 15 años Lo he hartado Mi vida Los he hartado Yo lo sé Pero les agradezco mucho Porque es su fiesta también Es la fiesta de todos Así es Bueno, no has venido solo Hernán No Y ahora Hablando de los artistas cordobeses Tenemos Tengo el orgullo de presentarlos A Ulises Camargo Y Grisel Zavalei Que van a interpretar El tema de amor De los tres mosqueteros Con música de Damián Mahler Que mirá Recinto te contaba Que a mí me impactó Drácula De Cibrián Mahler Y tuve la oportunidad Después de trabajar Con el hijo De Ángel Mahler El que había hecho Drácula Y él compuso la música De los tres mosqueteros Que estrenamos en 2013 Acá De Policismo de Buenos Aires Y este es uno de los hits Más celebrados de la obra Es cuando la reina Ana Y el duque de Buckingham Se dice Loco No podemos vernos más Porque esto es adulterio Soy la reina de Francia Ahí está Hernán Muchísimas gracias Y escuchemos Un poquito de lo que será La presentación de mañana Con Grisel Y Ulises Mañana todos Todos invitados A la gala 15 años Del teatro musical De la mano Del señor Hernán Espinosa Que lo disfruten La tierra pensar Que quiera sepultar En el olvido Nuestro amor Si es gracias a él Que yo sigo en pie El mundo me sobra Si no estás De este sueño ideal También despertarás Será un recuerdo El dolor Es el fin Acéptalo No tenemos otra opción Tienes derecho a ser El dolor